¡Gracias por ver el video! Amigos y picos, buenos días, les saluda el Caribe Palma, bienvenidos a nuestro show de pronósticos aquí en Goldstream Park en Español, un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes hoy, sábado 10 de febrero de este año 2018, listos para llevarles la orientación, la información para el Rainbow Six de esta tarde. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros Claudio Espadaro, Pedro Cacela, aquí a mi izquierda Alfredo Alfonso y quien tiene, repito, el placer de saludarles el Caribe Palma. Buenos días Alfredo. Buenos días Caribe, así es, hoy tenemos un pote garantizado de 750 mil dólares en el Rainbow Six, igualmente para el último Pick 5 y el último Pick 4 y lo iremos diciendo en la carrera correspondiente Caribe. Así es, ahí acumulado, bueno, garantizado, 750 mil dólares para el Rainbow Six esta tarde aquí en Goldstream Park. ¿Cuánto pagaría un ticket único Alfredo? Seguro sobre el millón de dólares porque eso va a sobrepasar ese monto. Bueno, sobre el millón de dólares, un ticket único esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park, vale la pena que usted apueste, juegue, selle y por qué no acierte los seis ganadores esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a ver, bueno, ahí tienen las redes sociales, ahí tienen el de Pedro y ahí tienen el de un servidor, el de Alfredo es arroba video hípico, ahí es Alfredo, no Pedro, Alfredo es el que está aquí conmigo. Alfredo, Alfonso. Me faltan algunas libras para llegar a Pedro. Sí, bueno, unas cuantas, ahí están los tickets de nuestros compañeros aquí en Goldstream Park en español, ahí tienen el ticket de Alfredo por 64 dólares con 80 centavos. Así es, en la decima primera, Mojovation, el número 5 es nuestra base para el Rainbow Six, el Caribe ofrece un ticket de 43 con 20 en la novena, el número 5, Money Multiplier, es la base del Caribe Palma. Eso es correcto, Money Multiplier, o Money Multiplier, el pupilo de Shard Brown con Javier Castellano, es nuestra fija para esta tarde, vean, ustedes una doble línea en la última carrera, el 6 y el 8, para esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park, 43 con 20 nuestro ticket. Vamos a ver el ticket de Pedro, ahora en la pantalla de Goldstream Park en español, ahí tienen el ticket de Pedro por 115 dólares con 20. Así es. Bueno, hombre, está agresivo el hombre. Sobre todo en la séptima carrera, colocando varios ejemplares buscando la sorpresa, y su base es la décima segunda, el número 8, Late That Pistol Down, una línea valiente de Pedro esta tarde. Así es. Bueno, Pedro, dando sus líneas en la última del programa, la sexta válida para el Rainbow Six, le vamos a desear mucha suerte. Vamos a comenzar entonces con los pronósticos para esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Es la primera válida para el Rainbow Six, recuerden, 750 mil dólares garantizados en el Rainbow Six hoy aquí en Goldstream Park. Es un Made in Special Weight por 50 mil dólares. Para esta tarde en tierra, esta competencia, caballos de tres años, debutantes y perdedores, la distancia, una milla y un dieciséisavo. Es la distancia de esta competencia, corren los 13 participantes, los 13 inscritos. Alfredo, ¿qué te gusta en la primera del Rainbow Six? Bueno, me gustan tres ejemplares Caribe, lo encabeza el 10 Orb. Este ejemplar viene a lograr un buen placer en su anterior, ganándose, entre otros, a Life Aparley, que llegó tercero en esa misma carrera, a tres cuerpos detrás. Después Life Aparley salió de perdedor. Este ejemplar Orb trabajó Seifullon en 1-14-1. Juergens tiene 22% en rutas y pienso que en esta distancia este caballo va a ser fortísimo contendor. El 6 Heat Excharge, un pupilo de Mark Cassie, tiene dos buenas actuaciones sobre la arena de Goldstream Park. Un tercero antes tiene un placer, ensayó cinco furlongs en un minuto y dos quintos. Y este dúo de Gafalioni Cassie tiene 22% de efectividad. Y vamos a agregar al número 13 Slot, que tiene tres placeres seguidos, dos en esta misma distancia. Fletcher gana 22% de segundas salidas, luego reaparecerá sus pupilos. Y contará con Javier Castellano que deberá sortear ese puesto bien incómodo, que es el puesto 13. Si este caballo lo sortea, va a estar decidiendo la carrera. 10, 6 y 13, cariño. Bueno, yo abrigo el número 12, Gambit, el pupilo de George Arnold con el campeón Emisael Jaramillo. Un ejemplar que debutó el 20 de agosto. Arribó a cuatro cuerpos en 1,100 metros en un Made in Special Way por 40 mil dólares. Y reapareció el pasado 13 de enero. Es decir, casi cinco meses, seis meses sin correr prácticamente este ejemplar. Gambit reapareció, a mi entender, falto, atrasado, en 1,200 metros. Y se lanzó, lo que yo diría, un carrerón. Literalmente este ejemplar, durante toda la competencia, venía fuera de carrera. En el último lugar, y bueno, cuando atropelló, parecía una centella en la recta final. Llegó quinto, es cierto, a ocho cuerpos de Magnum Moon en 1,200 metros. Pero Magnum Moon ese día ganó galopando y en un tiempaso de 70 segundos exactos para la distancia de 1,200 metros. Él, después de la raya, bueno, no solo alcanzó a Magnum Moon, sino que lo pasó de viaje al lote. Y a Magnum Moon le sacó aproximadamente unos cinco o seis cuerpos. Yo pienso que hoy va a vender muy cara su derrota este ejemplar, sobre todo por la distancia de 1,700 metros. El puesto de pista número dos y la monta del campeón, Emisael Jaramillo. Esta es mi primera marca esta tarde en una carrera bastante complicada, la primera del Rainbow Six. Voy a incluir al siete, Apostle, el pupilo de Edward Plisa con Edgar Sayas. No lo hizo del todo mal en su debut. Arribó a seis cuerpos de Cuff Blue en 1,400 metros. Un ejemplar que tiene velocidad rápido. Este ejemplar, Apostle, otro que está mucho más puesto. Ya hizo su debut. Ya hizo, está más aclimatado a la cancha de Goldstream Park. Yo pienso que vamos a incluirlo. Voy a completar con el número 10, Orb. Tremendo segundo detrás del propio Cuff Blue en su última competencia. Un ejemplar que para mí es indescartable también en esta primera del Rainbow Six. Una carrera donde yo me voy a quedar con el 2, el 7 y el 10. Vamos al octavo, Alfredo. Así es, en una milla y un 16, pero en grama. Es un claiming de 30 mil dólares. Para mí una de las carreras más parejas del Rainbow Six. Vamos a indicar cuatro ejemplares. El 10 robusto, este ejemplar baja a nivel de reclamo. Sus mejores carreras son sobre la grama de Goldstream Park. Y Pletcher tiene 23% efectividad en reclamo y 31% con Luis Sáenz aquí en Goldstream Park. El 7, Joe's Ball Cat. Un pupilo Richard Violet. Corre bien la distancia. Su remate ha sido efectivo en este nivel. Y Violet tiene 15% en rutas y 31% en llave con Hidalgo Ortiz. El 3, Maryland Pride. Un ejemplar que ha corrido de manera excelente en sus dos últimas actuaciones. Su reciente placé para mí lo dejó de turno. Y trabajó cinco furos en un minuto, un segundo y tres quintos. Y vamos a cerrar con el 9, Miles of Humor. Un pupilo Ralph Nix que conduce el Javier Castellano. Esta dupla ganó la última carrera de ayer. Lo ha hecho bien en sus dos intentos en grama. En carreras para mí un poco más fuertes que esta. Su único triunfo fue precisamente con Javier Castellano. Trabajó cinco furos en un minuto, un segundo y cuatro quintos. Creo que con estos cuatro aseguramos. 10, 7, 3 y 9, Caribe. Sí, yo voy a abrir con el número 13. Maryland Pride. El pupilo de Horacio de Paz con Nick Juárez. Hay un retiro muy importante en esta competencia. El número uno, Harlan Hunch. Que era la velocidad de la carrera. Aparentemente están retirados el 1, el 3 y el 14. Pero este retiro del 1 es muy importante porque cambia totalmente la estrategia de la carrera. Él en principio era el que iba a romper la velocidad. Iba a salir en la punta. Ya no. Está retirado. Yo pienso que eso va a favorecer a Maryland Pride. El conducido por Nick Juárez. Tremendo segundo detrás de Terry Shah en su última carrera. Un claiming de 30 mil dólares. Anda extraordinario. Sus enemigos. El número 10, Robusto. Un ejemplar que, como lo comentaba Alfredo, luce bajada de elote, bajada de agrupación. Lo monta el campeón panameño Luis Saez. Indescartable este ejemplar. Pupilo de Todd Plecher. Y Miles of Humor. El conducido por Javier Castellano. Su penúltima y su última fueron realmente extraordinarias en la grama. Porque él anteriormente había corrido en tierra. Pero en la grama ha mejorado una barbaridad. Y hay que incluirlo en todas las combinaciones. Así que 3.19 para mí en la octava. Vamos a la novena, Alfredo. Sí, la novena en una milla y un octavo o 1.800 metros en grama. Es el de Goldstream Park Handicap. Un grado 1. Una carrera donde corre la base del Caribe Palma. El 5, Money Multiplier. Money Multiplier. El caballo pupilo de Chad Brown con el campeón Javier Castellano. Un ejemplar que ha corrido en 19 oportunidades. Tiene cuatro victorias, cuatro primeros. Un ejemplar, a mi entender, muy superior a este lote. Él reaparece. Tiene 91 días sin correr. Él incluso ha corrido grado 1, no desluciendo. Su última victoria fue con el propio Javier Castellano, que lo conoce a la perfección. Eso fue en el mes de julio. Él corre descansado, como en esta oportunidad. Chad Brown con una efectividad realmente extraordinaria con Javier Castellano. Y en esta distancia de 1.800 metros o una milla y un octavo, para mí este no puede perder. Yo me voy a lanzar con esta fija, con esta línea en un Rainbow Six complicado esta tarde aquí en Goldstream Park. Sé que va a pagar un extraordinario dividendo el Rainbow Six. Hay que apostar y hay que arriesgar el pronóstico. Esta es mi fija, mi línea para esta tarde aquí en Goldstream Park. El 5, Money Multiplier. Es la fija, la línea para mí aquí en el Goldstream Park, en el Rainbow Six. Alfredo. Así es. En la carrera previa, la octava, empieza el último Pick 5. Recuerden que hay un pote garantizado de 400 mil dólares. Y aquí en la novena es el último Pick 4 con un pote de 300 mil dólares. Money Multiplier ciertamente es un caballo bien clasificado para ganar esta carrera. Tiene cuatro placeres en carreras grado 1. Es ganador de grado, pero grado 2. Tiene de 6 y 2 en la distancia. Y Chad Brown tiene 24% en stay de grado. Este caballo es indescartable. Yo lo voy a acompañar con dos ejemplares que tienen mucha calidad. El 4 High Happy, un caballo argentino. Ganador del premio Carlos Pellegrini en el 2015. Este ejemplar tiene muchísima calidad. Regresa a la grama, donde evidentemente él se desempeña mucho mejor. Tiene de 1 a 1 en la distancia. Y si este caballo saca la clase, puede ganar esta tarde. El 1 Hard to Hard tiene de 3 y 2 en la distancia. De 6 y 4 en Goldstream Park. Este ejemplar ha tratado en los últimos dos años de ganar un grado 1 y no ha podido. Posiblemente ahora que no va a ser el favorito de la carrera, pienso, pudiera dar la sorpresa. 5 Furlong en un minuto exacto trabajó. Y vuelve Julián le paró su silla. 5, 4 y 1 para mí en el de Goldstream Park Handicap. Vamos a la décima carrera, mis amigos. La Sunway River Stakes grado 3 en grama por 150 mil dólares. Para yeguas de 4 y más años, la distancia una milla y un octavo. O lo que es lo mismo, 1.800 metros. Otra carrera bastante pareja. ¿Qué te gusta, Alfredo, en esta competencia? Bueno, en la décima carrera me agrada el número 9, Kittens Roar. Este es un ejemplar, una pupila de Mike Maker, que es una excelente corredora. Tiene un remate poderoso en la distancia. Trabajó 5 furlongs en un minuto y 4 quintos. Y en su campaña tiene 7 primeros, 7 segundos y 2 terceros. Así que el 9 me agrada en primer término. El 8, Elysias World, una irlandesa que entrena a Chad Brown. Tiene múltiples figuraciones en carreras de grado. Tiene un poderoso remate esta yegua. En la distancia tiene un triunfo y 4 placés. Pienso que Javier Castellano, que se mantiene sobre su silla, va a sacarle máximo provecho a su atropellada. Y recuerden que Chad Brown tiene 26% de efectividad en rutas. Y vamos a complementar con el número 5, Dream Dancing. De 3-1 en el recorrido. Tiene de 3-2 en la grama de Gostring Park. En su anterior, la velocidad, el paso de la carrera no le ayudó. En esta ocasión va a haber bastante velocidad en la carrera. Y pienso que eso puede beneficiar su remate al final. No se descuiden con el 5, Dream Dancing. Así que en la décima carrera, el 9, el 8 y el 5. Así es, mis amigos. Estamos ya en la décima carrera del programa de esta tarde. Vamos a abrir con el 8. El ECS World con Javier Castellano. La pupila de Chad Brown. Tremendo segundo en su última competencia. En 108 segundos y un quinto para la distancia de 1.800 metros en grama. Un grado 3. Perdió a medio cuerpo. Trabajó extraordinaria. 49 segundos exactos los 4 furlongs. Su enemiga, Kitten's Roar. La conducida por Luis Saez. Otra que viene corriendo con lotes superiores. Grado 1, grado 2. Anda extraordinaria. Viene del hipódromo de Del Mar en sus dos últimas carreras. Va a correr ahora aquí en Gostring Park. Mucho chance para esta pupila de Michael Maker. Y vamos a completar con Dream Dancing la conducida por Julianne Lepagou. Que la conoce bastante bien. De hecho, su última victoria hace tres carreras atrás fue con este mismo jinete. Así que 8, 9 y 5 nuestros picks en la cuarta del Rainbow Six. Vamos a la undécima, la quinta del Rainbow Six, Alfredo. Así es, Caribe. En una mía y un 16.700 metros en grama. Un optional claim en 75.000 dólares. Aquí corre lo que va a ser mi base para el Rainbow Six. El número 5, Mojovation. Un pupila de Todd Fletcher que va a conducir Javier Castellano. Este ejemplar hizo su primer intento en grama en una carrera exigente. En una carrera selectiva. Llegó muy cerca. Tiene velocidad. Este es un ejemplar que tiene figuraciones de grado en arena. Fletcher tiene 27% pasando a rutas. Y una efectividad de 28% en carreras de Adowins. Yo creo que este caballo va a ser muy complicado de rotarlo esta tarde. Para los que quieran buscar sorpresa o multiplicar el 10th power of a tournament. Un pupilo de Karen McLaughlin. Que va a conducir Luis Saez. Tiene un contundente triunfo en millas sobre grama. Llegó también cerca en esta misma carrera donde corrió Mojovation. Y brisió 4 full on en 48.1. Y el número 8, Sandancer. Que tiene una victoria y un placer en la distancia. Este es el atropellador del grupo. Él va a correr colocado posiblemente la mitad de la agrupación. Y en la recta final se va a hacer sentir. 5, 10 y 8 para mí es la décima primera. Sí, yo la veo complicada esta competencia. Yo voy a venir con el 8, Sandancer. El conducido por Alvin Jiménez. Viene de arribar a dos cuerpos en su última competencia. Detrás de Marat en 1.700 metros. Un ocean claiming por 75 mil dólares. Anda fenomenal. Trabajó espectacular. 48 segundos exactos los 4 full on. Este número 8, Sandancer. Vamos a incluir al número 1, C.B. El conducido por Nick Juárez. Que lo conoce bastante bien. Un caballo que rompió el maiden galopando en su penúltima carrera en esta distancia. Su última ya hizo su pasantía. Arribó a cuatro cuerpos y medio detrás de Marat. Pienso que es un ejemplar con mucha oportunidad. Tratará de ampararse en su velocidad y ganar de punta a punta. La línea de Alfredo. El número 5 como Ovation. Con Javier Castellano indescartable en esta undécima carrera. Otro ejemplar con muchísima oportunidad. Y voy a completar con el número 10, Power of Attorney. Con el campeón Luis Saez. Ya hizo también su pasantía en este lote. Viene de correr un stay por 100 mil dólares. Y en este ocean claiming de 75 mil. Bueno, tiene mucha oportunidad al triunfo a la victoria. Yo personalmente la veo complicada. Esta competencia. 8, 1, 5 y 10 para mí. Recuerden que a Alfredo le gusta su fija. Su línea del 5, Mohovation, número 5. Vamos a la última, Alfredo. Así es. También en grama. En la misma distancia. Una milla y un 16 o 1.700 metros. Un crimen de 16 mil dólares. Aquí corre la base de Pedro Cacela y su Power Rankin. El número 8. Lay that pistol down. Yo lo voy a indicar como segunda selección. Como primera, me agrada el Conquest Sandman. Un pupilo de Kineley. Que baja de nivel. Luego de haber triunfado en un nivel más competitivo. Tiene de 1 a 1 en la distancia. Y Kineley tiene 17% en rutas. Este ejemplar pudiera ser base en combinaciones económicas. El número 8. Lay that pistol down. Que es un veterano que tiene 7 victorias en la distancia. Viene de ganar en gran forma. Y los pupilos Jorge Navarro ganan 34% en sus intentos. Cuando van a tratar de repetir. Y el número 2. Here's to Mike. Un ejemplar que ha corrido bien en sus anteriores. Sube a la distancia donde mejor lo hace. Tiene 4 victorias en este tiro. Y Jain Shivelli tiene 21% en rutas. Este es el que va a correr con fuerza en la recta final. 6, 8 y 2 para mí, Caribe. Sí, la línea de Pedro para mí en primer término. Lay that pistol down con Irad Ortiz. Que lo viene de ganar galopando. Él anteriormente había corrido la Claiming Crown Esmeral por 125 mil dólares. Llegó a 9 cuerpos. Cuando lo llevaron al Claiming de 16 mil dólares. Que fue su última competencia. Bueno, ganó muy fácilmente. El Bayer fue extraordinario de 86 puntos. De nuevo es el enemigo a vencer. Este número 8. Lay that pistol down. Y su enemigo es Conquist Zadman. Con el conducido por Luis Saez. Otro que viene de ganar en gran forma. Era un Claiming de 30 mil. Con un Bayer de 84 puntos. Ahora lo va a ganar un Claiming de 16 mil. Para mí estos dos van a decidir por el triunfo, por la victoria en la última. Nuestros picks 8 y 6 en esta competencia. Vamos a ver los tickets de nuevo. Ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo. 64 con 80. En la décima primera, el 5, Mojovation. Es nuestra base para el Rainbow Six. El Caribe nos ofrece un ticket de 43 con 20. La novena al 5, Money Multiplier. Es la base del Caribe Palma. El pupilo de Shad Brown con Javier Castellano. Es nuestra fija, nuestra línea en la Goldstream Park. Turf Stakes, grado 1. La más importante de la tarde. Esta es nuestra fija, Money Multiplier. Con el campeón Javier Castellano. Una doble línea en la última y la ve en 6 y 8. Vamos a ver el ticket de Pedro ahora en la pantalla. Así es, de 115 con 20. Un ticket ambicioso de Pedro buscando sorpresas en las primeras dos del Rainbow Six. Y en la décima segunda, el 8. Lay that Pistol Down. Es la base de Pedro Castellano y su Power Ranking. Así es, amigos. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos mucha suerte esta tarde en sus distintas jugadas. Recuerden que en pocos minutos va a comenzar el Pick 5 en su primera tándem, la primera carrera. No se aparten de la sintonía de Goldstream Park en español. En breve estará arrancando nuestra transmisión. Y su despedida, hermano. Así es. Recuerden, 750 mil dólares garantizados en el Rainbow Six esta tarde. Hay que apostar. Hay que jugar y sellar el Rainbow Six. Hoy, sábado, aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Ya venimos con el comienzo de la transmisión de Goldstream Park en español.